Saludamos a Guillermo Moreno. Guillermo, ¿cómo estás? Te saludamos acá en Continental. Muy bien, gracias por el llamado. Que tengan buena semana. Bueno, gracias por atender, que tenés una reunión dentro de un ratito. Guillermo, ¿vos a qué hora te levantás? Porque por alguna nota se escuché que te levantabas muy temprano. Sí, en general seis y media. A veces, antes hicimos alguna nota a las cinco de la mañana. O sea, ¿te levantás antes que a Aníbal Fernández? Sí, siempre. Lo que pasa es que yo... Fijo, se levantaba a las ocho. Yo instalí una moda en el gobierno de entrar a las cuatro de la mañana, cuando agarrabas el cargo. Digamos, los primeros meses de la Secretaría de Comercio, 20 funcionarios entrabamos a las cuatro de la mañana. Sí, y la declaración de Aníbal, que decían, no sé a qué hora se levanta a Máximo, no sé qué hace Máximo. ¿Le viene bien al gobierno en este momento de crisis? Porque vos también sos de declaraciones picantes. ¿Suman esta declaración en este momento, en un año de elecciones? El gobierno fracasó. ¿El gobierno fracasó? Ya está. El gobierno... El día que Cristina lo eligió, Alberto, yo le dije que eligió al peor. En Crónica me llevaron, estuve dos o tres horas. Yo no conozco a Alberto desde hace 30 años, Cristina también. Así que, ¿por qué eligió al peor? Bueno, eso hay que preguntárselo a Cristina. Ahora, este gobierno fracasó rotundamente, pero Alberto en este momento está trabajando, está atravesando su mejor etapa. ¿Cómo? ¿Cómo es su mejor etapa, Moreno? Por eso, por eso, por eso. Sobre el fracaso rotundo del gobierno en todos los frentes, Alberto está atravesando su mejor etapa. ¿Por qué? Porque esto es como cuando... ¿Se cortó? ¿Te gustó? Ahí sí. ¿Escuta? Ahora sí. Sí, ahora sí, perfecto. Al menos en mi casa, decía yo, cuando uno era chico y estaba en la escuela primaria. Solamente te compraban un lápiz, después que le habías sacado tanta punta, tanta punta en el sacapunta, que te quedaba un pedacito de lápiz, ¿no? Y ahí te compraban otro lápiz. Y bueno, la relación de Alberto con la sociedad, por el fracaso del gobierno en todos los frentes, es como ese lápiz chiquitito, que le sacaste tanta punta que ya no te queda nada. Ahora, como te vas quedando sin tiempo, él tiene la chequera más grande de la Argentina, porque es el presidente. Es presidente del partido justicialista y tienen que reordenar el frente de todos otra vez, lo tienen que hacer, porque el frente de todos se terminó. Por lo tanto, se terminó en tanto y en cuanto, una vez que terminás la elección, se termine ese frente. Pero el partido justicialista va a convocar de vuelta al frente de todos. El presidente es Alberto y el apoderado es Olmos, que es vicejefe de gabinete. Y como si esto fuera poco, y lo más importante que tiene Alberto para dominar psicológicamente a todos, incluso a Cristina, es que tiene discurso. Porque como a él no le interesa nada la realidad, siempre fue un postmoderno de estos muchachos que se manejan por la subjetividad del espejo. Entonces, él se autopercibe exitoso, por eso hizo el discurso que hizo el primero de marzo. Es el único que se puede parar desde el frente de todos ante el pueblo argentino y decir, Hice las cosas muy bien. Por favor, votenme que voy a seguir haciéndolas bien. Estamos hablando con Guillermo Moreno. Guillermo, vos decís que hay alguna intención de volverse a presentar para la reelección de Alberto, o sería suicidarse políticamente, si sigue vivo políticamente, ¿no? Es el único candidato que tiene el frente de todos, te lo acabo de decir. No es que si hay una posibilidad, capaz que lo hable claro, pero dije, es el único candidato que tiene el frente de todos, está en el centro del reino. Más que Scioli, más que Massa, más que Guado de Pedro. Vuelvo a decirte, porque me parece que no soy claro hoy, no sé qué me pasa. No, acá va la conexión. No me entienden o no me hago explicar. Y yo digo que es el único candidato que tiene, es que no hay otro. ¿Qué es lo que no se entiende cuando digo esto? No entiendo, hoy con otro periodista me pasó lo mismo. Cuando yo digo que es el único candidato que tiene el frente de todos, tiene la bisetera más grande de la Argentina. Scioli, comparado con Alberto Fernández, debe tener una monedita de la vieja de 10 centavos, ¿está bien? Porque no maneja ninguna chequera, Scioli, la de algún empresario amigo, alguna cosa, no maneja nada. Guillermo. Es un discurso, porque a Alberto Fernández no le interesa la realidad. Es un postmoderno. Son estos muchachos que no tienen principio ni valores. Entonces, él puede decir, vean, la gente la está pasando muy mal, y él va al Congreso y dice que está bárbaro todo. No es la verdad, la realidad no es un criterio de verdad para Alberto Fernández. Es difícil de entender esto. No, Durán Barba es igual. No hay un problema. Los que decimos que la verdad es la realidad, o la realidad es la única verdad. Somos los peronistas, porque somos unos clásicos. A estos muchachos, pero ustedes que son periodistas y bien formados, y se la plazan hablando de la subjetividad, me parece que esto es muy claro lo que estoy diciendo. Tampoco el periodismo, muchas veces, no ustedes, pero muchas veces, pero ¿qué te dice el periodismo? Nosotros construimos la realidad con la tapa de los diarios. Pero Alberto Fernández piensa lo mismo. Él dice, la realidad no me interesa, yo la dibujo. Entonces estamos todos mal. Pero él dice, me va bárbaro. Y va al Congreso. Y hace un discurso absurdo. Pero él se lo cree. Entonces, tiene esa ventaja. Vos si la estás pasando mal en tu casa, no estás diciendo, yo qué bien que estoy haciendo las cosas. Pero este sí. Entonces, desde ese discurso, donde la realidad no es un parámetro, sino sub-subjetividad, él va a decir, hice las cosas bien. Tuve algunas dificultades por la pandemia, por la guerra, porque tuve un callo, porque no sé qué, porque no sacaba, porque me boicotearon. Ahora, que soy Alberto Fernández y ocupo el centro del ring, votenme. Y eso es lo que va a decir. ¿Y a quién sacó del ring? A todos. Sacó a Cristina, sacó a todos, incluso Massa. ¿Cómo Massa va a ser candidato con 6.6 de inflación? Pero hay que tener... No puede. No le da. Bueno, Alberto lo sabe. Es el único candidato del frente de todos. Ahora, esto no te lo dice nadie. No, está bien. Te lo dice Moreno. Ya lo vas a ver con algunas semanas por delante. Guillermo César Tapia lo saluda. Ahora, la política de comercio interior y comercio exterior, ¿cómo la califica? ¿De este gobierno? Sí. Esto es un fracaso en todos los frentes. La única actividad que hizo correcta al presidente en estos tres años largos de gobierno es haber ido a la Antártida. Después fue todo un desastre. ¿Qué política de comercio interior o de comercio exterior? ¿De quién me estás hablando si no hay plan económico? O no le vas a pretender que Massa tenga un plan económico, ¿no? Muchacho que fue, que es abogado. Estudió de grande, pero es abogado. Nunca trabajó en el sector privado. Nunca fue empresario, nunca fue dirigente sindical. ¿Dónde va a haber aprendido economía Massa? ¿Pero se hundía el barco y salió a poner...? Sí, eso es verdad, es audaz. Lo que pasa es que la distancia entre la audacia y la responsabilidad es muy finita. Es muy finita. Si a vos te va bien, sos un audaz. Si te va mal, sos un irresponsable. En todo caso, definí vos cómo le estás yendo. Si tenés 6.6 de inflación, imagínate. Y pero, te hago la última, Guillermo. ¿Y hay alguien para ese puesto? O ya está la cosa juzgada y hay que tratar de llegar a las elecciones como sea. Y lógico. Y lógico. Esto está agotado, está terminado. Es un fracaso en todos los frentes. Pero ¿cómo salen de este fracaso Cristina y Massa? El único que puede salir, porque te vuelvo a decir, le importa un pito la realidad. Y él entiende. Pero es ahora Alberto Fernández, así. No, fue toda la vida. Él siempre dijo que era socialdemócrata. Siempre fue un postmoderno. Ahora, esto a ustedes que son periodistas calificados, ¿les tendrían que sonar como música para los oídos? ¿Qué dicen los grandes periodistas? No te aflijas por la realidad. Si lo que importa es la tapa de los medios. Y desde ahí construyen su poder. Pero ustedes son periodistas. Yo no, yo digo la verdad es la única realidad. Y ustedes dicen, no muchachos, la realidad publicada es la única verdad. Y ahí construyeron la teoría de las subjetividades. Pero si ustedes son unos expertos en eso. Entonces, no te tiene que sorprender un presidente que antes que vos empezó a explicar en la política la construcción de las subjetividades en la sociedad. Porque ese es el marco teórico. Gracias, Guillermo, por la nota. Gracias por la nota. Abrazo. Bueno, muy bien. Entonces, así estamos. Conclusión. La única verdad es la realidad. Por lo tanto, votá los únicos que fuimos exitosos este siglo. Que fuimos los peronistas. Te mando un abrazo. Chao. No es Cristina Peronista, no es Alberto Peronista. Lo dejaste claro. Chao, Guillermo. Abrazo. Chao. 28 minutos de las 5 de la tarde. Está ganando el Manchester City.